Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a podar hortensias. Son arbustos caducos que florecen en verano y que la floración sale en las yemas creadas el año anterior. Es decir, las flores salen en las yemas que se han quedado del año anterior. Como por ejemplo, esta yema. Esta yema es la que el año que viene crecerá y en el final de este tallo brotará la flor. Por lo tanto, si lo que quieres es mantener la floración del año siguiente, no deberías cortar estas yemas. Para podar las hortensias vamos a necesitar dos tijeras. Una un poco mayor para los tallos más leñosos que están en la base y otra, la de mano, para podar tallos, no flor. Es importante que sea la que tiene la uña que corta. Las hortensias pueden llegar a medir dos metros. Estas, por ejemplo, están en Majadahonda, en un municipio de Madrid. Ahora estamos en octubre. La época de poda sería ahora en otoño o a finales de invierno, cuando ya no haya riesgo de helados. Se puede hacer una poda para limpieza, formación, aclareo. Lo que sí que es importante es que si quieres hacer esquejes de hortensia, pues lo hagas a finales de invierno, para que cuando llegue la primavera, pues broten las raíces de las demás que hemos enterrado y sea más fácil que el agarre. Bueno, también hay que tener en cuenta que la hortensia, a medida que va creciendo, va cambiando de estructura. Cuanto más mayor es el tallo, cuanto más tiempo tiene, pues se va haciendo más leñoso. Como regla general, los tallos que están muy viejos, muy leñosos, los vamos a cortar desde la gase. Porque la hortensia crece como si fuera un crecimiento basal y con tallos, pero vamos, los tallos, estos por ejemplo, ya tienen bastante tiempo. Y vamos a hacer una buena poda de limpieza y de rejuvenecimiento. ¿Te quedas para verlo? Y por último, para podar siempre es importante utilizar unos guantes y unas gafas de protección de hortensia. De esta parte que está tan vieja, vamos a quitar los tallos que son más gruesos y los más viejos. Y así conseguimos que le entre más luz al centro de la planta. ¿Ves? Todas estas. Todas estas las vamos a quitar. Los tallos que están con flor, aparte de que queda muy bonito para poner dentro de casa, en el caso de que fuera un tallo... Este lo voy a cortar desde la base, pero en el caso de que fuera un tallo más corto, si no queremos cortar todo el tallo desde la base, lo que tendremos que hacer es cortarlo justo encima de la yema. Para que el año que viene esas dos yemas sigan creciendo. Y esto lo podemos utilizar como flor seca en casa. También en las hortensias salen chupones, que son tallos del mismo año, que se ven muy fácilmente porque son muy verdes. Y son los que no han florecido este año, pero que florecerán el año que viene. Si los cortamos nos vamos a quedar sin la flor el año que viene. Pero también por limpiar un poco y por rejuvenecerlo, alguno lo vamos a quitar. Sacrificaremos flor, pero bueno. Esta fuera. 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 Y así es como ha quedado nuestra hortensia. La verdad es que ha sido una poda bastante agresiva de aclareo y de limpieza. Pero bueno, en primavera seguro que vuelve a tener las hojas muy verdes y muy sanas. lejos, les poes. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.